pues si es falso santa maría bendita en mi vida había visto tan serio al dar una nota a mago rg1 gente y es que ya les compartí que salió una cuenta de instagram y la jose a decir que lo de la supuesta infidelidad de juan de dios y kimberley era todo armado porque firmó contrato con warner music y que esta polémica la habían armado para que kimberley recibiera el apoyo de todas sus linduras y como que se le salió de las manos no se salió de control todo el caso es que muchos estaban con la duda de si al final si es cierto o no es cierto que le fue infiel juan aquí y todo el escandalazo que hay y mago rg1 ya dijo tajantemente que sus fuentes le confirmaron que es completamente falso todo formado como estrategia de marketing mamonas yo me siento con una responsabilidad con ustedes a averiguar las cosas no por lo que digan los demás ustedes han que yo tenía mi postura dije una estrategia marketing pues no creo que saldría mal no pues si es falso yo según mis fuentes según las fuentes que tengo y ustedes me conocen bien me confirmaron que si es planeado y que si es falso es lo que les puedo decir y empezamos la semana potente ya no fue solo zorrito youtubero que fue el primero que dijo que todo era falso ya no solo es la jose ya no solo es polémica youtube era ahora también se unen mago rg1 a decir que todo es completamente falso suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao